Música Esto es el final del canal principal de riego que arranca allá en el dique Ballester llegando al kilómetro 129 y medio que es el fin fin de lo que es el canal principal Acá terminamos derivando en canal 17 y 18 ya son canales secundarios que pertenecen a Villa Regina El canal dio origen para regar un valle pero muchas de las ciudades no se habían ni siquiera fundado así que ha sido en todos estos 100 años el avance de esas ciudades han hecho que bueno, hay algunas personas como hay en todas partes desaprensivas que arrojan residuos que no les importa así que bueno, eso es común encontrar en canales y desagües también ¿Qué es lo más curioso que han encontrado? Bueno, acá te puedo contar desde cuadros de bicicleta heladeras, cocinas, lavarropa no sé la limpieza de los canales te trae muchas cosas ni siquiera te podés imaginar que existan hay una ley de agua que expresa claramente la prohibición de bañarse los canales de riego que está penado pero bueno es un atractivo que es difícil de controlar y cada vez peor y bueno, y eso nos trae aparejado un montón de inconvenientes por los accidentes y algunos fatales y yo le pediría a los usuarios que se abstengan de bañarse de que no deberían utilizarlo como pileta porque esto tiene un solo fin y es el de generar recursos El canal de riego tiene como fin irrigar 60.000 hectáreas del Alto Valle que dieron origen a todas estas ciudades como te decía anteriormente que dieron origen al desarrollo y al sustento de la provincia y que excede los límites de la provincia la actividad ha ido sufriendo con los años un deterioro enorme en cuanto a la rentabilidad y bueno y ese deterioro que va sufriendo la actividad lo vamos viendo en obras y en el mismo canal no se lo puede mantener hay obras que no se están realizando y eso va causando lenta pero progresivamente un perjuicio para esto solamente tengo 30 años viviendo en la región y elegí ser productor yo no heredé ni sigo una práctica familiar y realmente con mucho dolor porque veo que todos los que iniciamos por cuenta nuestra actividades productivas que son por sí solas enriquecedoras moral y espiritualmente no lo son no acompañan de la misma manera los resultados económicos entonces es muy lamentable pero no veo que haya un acompañamiento desde el Estado hacia esas personas que son los que generan riqueza de verdad son los que generan que ingresen por exportación siempre digo lo mismo acá no solamente se exportan peras y manzanas sino que se exportan millones de dólares de mano de obra argentina se estima que el valle ha perdido más de 3.000 productores mucha gente va abandonando porque no tienen quien los reemplace porque generacionalmente no ha habido ese recambio porque han buscado otras actividades que sean más lucrativas y obviamente las checaras se van quedando con ancianos con gente hoy la media supera los 65 años entonces es una actividad que por lógica tiende a desaparecer el canal es todo el canal si tuviese que hacer una escala de valores obviamente que está primero porque lo que transporta el canal es vida más allá del agua es el vital elemento para poder producir para basta mirar un par de kilómetros sobre la barda norte o sur para darse cuenta que esto acá abajo era exactamente eso y como fue transformada por la mano del hombre en uno de los valles digamos irrigados no naturales más importantes que hay en la región y el mundo así que esto es una maravilla donde se dan condiciones climáticas tan favorables para desarrollar cualquier tipo de cultivo y bueno ver que eso no es tenido en cuenta o no es apreciado a veces ni por la propia ciudadanía y mucho menos por los dirigentes que se dan